Buenos días y gracias por vuestra asistencia a esta comparecencia en la que me acompaña el concejal de Servicios Públicos Sostenibles y también de Inversiones, José Antonio Amar. También me acompaña Antonio Marco, el ingeniero de caminos que ha hecho el proyecto de la plaza del Zapatero, que además es de Elda y también afortunadamente sus hijos, como han disfrutado este parque, lo conoce a fondo, con lo cual eso es una garantía de lo que hoy vamos a presentaros. Y también a Raimundo, que es nuestro ingeniero agrónomo municipal, que también va a ser el técnico del ayuntamiento que va a supervisar todas las obras y toda la ejecución de la remodelación de esta plaza, que hoy queremos anunciaros, donde va a haber una inversión de un millón y medio de euros dentro del plan Elda Renace, que sabéis que está financiado con los remanentes de tochorería que se han acumulado en años anteriores y que progresivamente vamos anunciando algunas remodelaciones importantes de espacios públicos. Ya lo hicimos con la plaza de arriba, ya lo hicimos también con el jardín de Joan Miró y recientemente también la plaza del Matadero y de Santiago. Hoy toca esta plaza, que presentamos este proyecto. Cuando lo metamos dentro del plazo de las licitaciones y una vez que inicie la obra tendrá una ejecución de nueve meses y realmente la plaza va a tener una remodelación integral. Consideramos que es una plaza muy importante para nuestra ciudad, donde centenares de niños vienen todos los días a utilizarla. Hay que recordar también con cierta memoria que este espacio antiguamente era un solar que estaba aquí, luego se hizo el parking subterráneo, se adecuó la parte de arriba con una plaza, se diseñó en la época un poquito más dura y ahora un poco la pretensión tanto del técnico que la ha diseñado como el encargo que ha hecho el ayuntamiento es hacerla con más zonas, con alguna zona verde más, con algunas zonas sobre todo de sombra que afectarán tanto a la calle Elia Barceló como a la calle Hilariones Lava, donde van a haber unas pérgolas de protección con el sol. Y bueno, luego también hay una parte importante que le transmitimos al técnico y que ahora se le explicará, donde haya la permeabilidad de accesibilidad que estamos buscando hoy en día en las nuevas remodelaciones, donde van a haber también una reforma de todos los juegos infantiles. También se va a aprovechar para impermeabilizar a fondo la plaza, porque habían algunos problemas de filtraciones en el parking de abajo y también lleva una pequeña reurbanización de toda la plaza alrededor en cuanto a la vía pública, en cuanto a las aceras y demás. Bueno, creo que es importante que esta plaza se ponga en valor, como decía, por el impacto que tiene en nuestra ciudad y lo que se disfruta todas las tardes y también los fines de semana con gran afluencia de personas, de vecinos y de vecinas, y bueno, pues siempre mirando, buscando en esas nuevas reformas la permeabilidad del peatón, el protagonismo del peatón, también la protección del propio peatón cuando esté dentro de la plaza. En ese sentido, va a haber también una remodelación de la entrada y la salida del parking, para hacerla menos invasiva como está ahora, que también a nivel del peatón genera alguna conflictividad. Y bueno, yo creo que también lo mejor es que lo explique Antonio, que como ha sido usuario durante muchísimas tardes de esta plaza y también pues un técnico afortunadamente de prestigio que tenemos en nuestra ciudad, en Elda, pues yo creo que lo mejor es que lo comente él y bueno, pues os lo explique. Deciros también que dentro del Plan Eldar Nace, uno de los puntos importantes, aparte de movilizar los remanentes, es la generación del empleo y el cálculo del impacto que tendrá estos nueve meses de obra cuando se inicien, pues serán de en torno a 60 trabajadores y trabajadoras que van a estar entre empleo directo e indirecto, pues en esta plaza, pues ejecutando ese millón y medio de euros que tiene de inversión. Muchas gracias Rubén por las palabras y también por haber podido participar en el diseño de este proyecto de remodelación de la plaza del Zapatero, pues dado que es un proyecto en el que todo el equipo que ha participado se ha sentido muy involucrado un poco por la cercanía que tenemos sobre la plaza y siendo además un proyecto que creo que, tal y como nos ha transmitido el Ayuntamiento, pues se requería de un cierto cambio, de ser ambiciosos en las propuestas de transformación de este entorno urbano, que es un espacio muy utilizado y muy demandado por la ciudadanía. Entonces, el proyecto en sí lo que considera es no solo lo que es la transformación y reurbanización de la plaza del Zapatero, sino que además, como ha comentado Rubén, pues va un poco más allá e intenta hacer una remodelación de todo el entorno urbano, haciendo una ampliación de las aceras que hay perimetralmente a la propia plaza, dando mayor espacio al peatón en la acera que hace el anillo de la plaza y además generando una conexión, que es importante, del espacio, por ejemplo, con aquella placita que hay allí donde está el propio monumento a los trabajadores del calzado. De tal forma que incluso hay zonas de todo lo que es este ámbito urbano que quedan en una misma plataforma y generan esa conexión entre lo que es la tradicional plaza de los trabajadores del calzado y ese otro ámbito para dar un poquito más de amplitud y de conexión a todo el entorno urbano. A nivel de las características de la plaza, hay una actuación que tiene más de 3.000 metros cuadrados de actuación en este propio entorno, que junto con las aceras nos vamos a casi 6.000 metros cuadrados, es decir, hay una actuación importante dentro de lo que es la propia plaza. Hay unos elementos importantes, que son las pérgolas. Esas pérgolas van a dotar de esa sombra necesaria, porque al final hay aquí un tema de soleamiento importante. El generar esas pérgolas ayudará a que en determinadas horas la estancia en la plaza sea más amable. Son unas pérgolas que tienen una longitud y una anchura importante. Se ha tratado también de hacerlas integradas y mucho más amables en el entorno con la disposición del empleo de maderas tecnológicas. Se han trabajado en los temas de iluminación, que van a permitir también que se quede un plano interesante a nivel de lo que es la plaza. Y todo eso se ha acompañado de la necesaria dotación de nuevos juegos infantiles que precisaba la plaza para realizar una actualización de la oferta de juegos que hay. Y también se ha decidido, al amparo de esas pérgolas, coger en la parte exterior de la plaza una banda que permita la instalación de arbolado para hacer esa integración también verde en una plaza que tradicionalmente ha sido mucho más dura. Bueno, pues es un producto que es una madera que está tratada, no es una madera natural, sino que lleva un determinado tratamiento para garantizar mayor durabilidad de ese material. Estamos un poco a expensar de los árboles que mejor pueden funcionar porque ahora tenemos un problema con el picudo, que queríamos volver a impalantar otra vez palmeras, entonces hay una especie de palmera que es la butia capitata, y otro tipo de árboles que también se están ahora. Principalmente, digamos, en Cataluña llevan una avanzadilla de cosas nuevas que se están, digamos, aplicando porque tenemos un problema que los insecticidas hoy en día son muy flojitos, entonces hay, digamos, que las especies actuales ya están muy atacadas. Entonces, lo que sí que está puesto es, digamos, un tamaño de árbol y unas variedades y unas especies a expensas, o sea, tenemos medición y precio a expensas de poder ultimar esas decisiones que quizás otros colegas nos van a decir. Pero vamos, dentro de unos días casi seguro tendremos que tomar la decisión. Intercomarcal Televisión. Per a tú, per a tots.